¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadops! Hoy quiero probar si Dasha es capaz de comer comida en el agua. Por lo general a Dasha, todo lo que sea con agua le da un poco de miedo. Este reto no me gusta mucho. ¿Será un gato en un cuerpo de un perro? Por eso la animaré con su premio favorito, ¡Sandía! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Mira! Dasha lo intentaba, pero sin mucho éxito la pobre. ¿Quieres pues cogerlo? ¡Mira! Mira, está allí. Incluso le eché un poco más de sandía para ver si así podía comer algún trozo. ¡Esto es un rollo, papi! Que no puede, cariño. ¿Qué me vienes a pedir que te lo coja? ¿Eh? ¿Sí? No, lo has intentado, lo has intentado. Pues eso es lo que cuenta, cariño. ¡Choca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿A ver, la otra? ¡Choca la otra! ¡Choca la otra! ¡Muy bien! Al final el reto no acabó como pensábamos, pero lo importante es que lo pasábamos súper bien. Y al ser verano, al menos Dasha, acabó. ¡Enorshipado! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha, ha.